Si me besas en la boca del lugar, si me besas al amanecer, si me besas ya no queda dudar Que nuestro amor es tan grande como el mar, en tus labios rojos solo hay dulzudad, un camino a la felicidad Entre paredes cruzadas un sueño que no quisiera nunca despertar La magia de tus besos me tiene como un loco, me tiene como un tonto que ya no se que hacer La magia de tus besos son mi único tesoro, es lo que más adoro, no te voy a perder En mi cuarto solo frente al no lleno, pensamiento en la oscuridad, la tristeza que se mete en mi cuerpo Lo que sucede siempre cuando tú no estás, en el cielo ya no quedan nubes, el horizonte está en la inmensidad Así de grande como lo que yo siento, ahora ya sé que de mi nunca te miras La magia de tus besos me tiene como un loco, me tiene como un tonto que ya no se que hacer La magia de tus besos son mi único tesoro, es lo que más adoro, no te voy a perder La magia de tus besos son mi único tesoro, es lo que más adoro, no te voy a perder La magia de tus besos son mi único tesoro, es lo que más adoro, no te voy a perder En la existencia de mi vida Tengo la llave de tu corazón, mientras por la noche, vengo por eso Yo tengo la llave, yo tengo la llave, yo tengo la llave, yo tengo la llave Yo tengo tu corazón en mi clave Yo tengo la llave, yo tengo la llave, yo tengo tu corazón Que si no puedo abrir la puerta de pronto el frío me mata Yo vengo, la tengo y a buscarte vengo Calientame con menos que yo no me loco por eso Calientame con menos que yo no me loco por eso Calientame con menos que yo no me loco por eso